... ...enfilamos ya la recta final de este 2014... ...un gran año de pádel... ...que clausura aquí en Málaga... ...en las instalaciones de V-Life Wellness Center... ...el circuito provincial de la Federación Andaluza de Pádel... ...en la provincia... ...es la última prueba de este circuito... ...en realidad, tres torneos en uno... ...menores, absolutos y veteranos... ...generaciones del pádel malagueño... ...que se combinan, que se mezclan... ...estos días en estas instalaciones... ...para poner el broche de oro... ...a una gran temporada... ...nosotros estamos aquí... ...con la única misión... ...de contarles, de mostrarles... ...lo más importante de este torneo... ...y no les hacemos esperar más... ...empezamos... ...tres, dos, uno... ...vamos pádel... ...las instalaciones de V-Life Center Wellness... ...son el escenario del broche de oro... ...con el que la Federación Andaluza de Pádel... ...cierra sus tres circuitos provinciales en Málaga... ...un total de 74 parejas... ...se reparten por las pistas del club... ...para dar vida a cada uno de estos torneos... ...la prueba absoluta a la octava del año... ...recoge el testigo... ...de la que, siete días antes... ...tuvo lugar en Fantasy Pádel... ...algunos de los protagonistas... ...repiten esta vez... ...en busca del último título federado de la temporada... ...es el caso de tres de los cuatro finalistas masculinos... ...por un lado Guti y Willy Ruiz... ...una pareja que llegó a gobernar el Pádel Andaluz... ...a competir contra los mejores... ...y que ahora, ocho años después... ...vuelve a encontrarse en el mismo lado de la pista... ...para alcanzar la final... ...derrotan con mucha contundencia... ...a Antonio Portillo y Javi Fernández... ...en las semifinales. Los dos jóvenes, Momo González y José Carlos Gaspar... ...se trabajan una brillante y ajustada victoria... ...ante Javi Cárdenas y Juanma Fernández... ...para luchar por el título. En una final espectacular... ...los dos maestros se imponen a las dos promesas... ...hay alternativas para ambas parejas... ...pero son Guti y Willy... ...los que acaban imponiendo su oficio... ...para doblegar a sus adversarios... ...por 6-4, 6-7 y 6-2. Dos auténticos maestros... ...una pareja mítica aquí en Málaga... ...Willy Ruiz, Guti... ...acaban de imponerse... ...a dos promesas que son hoy una realidad... ...a Momo y a José Carlos... ...pero hablamos ahora con los ganadores... ...Puti, enhorabuena, vaya partidito ¿no?... ...muchas gracias... ...la verdad que... ...entre la semana pasada y esta... ...llevo dos semanas que me he hinchado de jugar... ...tengo agujetas hasta en el cielo de la boca... ...pero bueno... ...la semana pasada ganaste con... ...con Momo y en esta lo tenías de rival... ...eh... ...diferente a las sensaciones ¿no?... ...sí no, la verdad que... ...era una sensación... ...el volver a jugar con Willy... ...llevábamos casi 6 o 7 años... ...que no habíamos vuelto a jugar casi ni en Pachanga... ...y la verdad que después de la semana pasada... ...que me había visto bien pues... ...y a él también lo había visto bien... ...pues me animé un poco y digo... ...venga Willy, vamos a jugar... ...que hace mucho tiempo que... ...Willy, esto que eso es... ...se frena aquí, es un experimento... ...¿esto sigue o cómo va?... ...en principio es un experimento... ...pero si... ...si todos los experimentos salen así pues... ...bienvenidos sean, claro... ...esto poquito a poco va a coger ritmo de competición... ...tú que no estabas convidiendo este año ¿no?... ...sí bueno... ...yo voy a rachas... ...pero ahora me he planteado... ...como tengo un patrocinador... ...se llama Costa... ...pues lo que intento es comprometerme un poco... ...en el circuito... ...y siguiendo... ...subiendo posiciones en el ranking... ...que eso... ...comprometerme y seguir... ...Constancia... ...que es lo que me ha faltado hasta ahora... ...un poco... ...frente dos niños que no ves como juegan ¿no?... ...como aprietas ¿no?... ...dos niños que probablemente... ...ya de aquí a poco no le volvamos a ganar nunca más... ...así que esta la vamos a aprovechar... ...y lo haremos una fiesta hoy... ...y haremos lo que haga falta... ...porque seguramente no se nos va a presentar otra igual... ...así que muy bien... ...Putito, tener enfrente a José Carlos... ...tú que vamos... ...el padel que tiene... ...casi casi al 100% tuyo... ...¿qué se siente?... ...bueno no es fácil porque... ...sabe un poco los defectos, las virtudes... ...no sabes por dónde... ...si va a cambiar un poco la forma de jugar... ...si... ...bueno yo he intentado... ...eh... ...hacer mi juego porque... ...a velocidad está claro que... ...que no le íbamos a ganar y... ...y la verdad que... ...felicitarlo a los dos por el partido que han hecho". El joven malagueño de Dunlop... ...y el antequerano de Bávolat... ...exhiben un juego eléctrico y vertiginoso... ...que a punto está de alzarles hasta el triunfo... ...sin embargo no aprovechan las opciones... ...y sucumben ante dos rivales que conocen bien... ...que respetan... ...e incluso admiran. ...Momo González... ...José Carlos Gaspar... ...subcampeones en esta última prueba... ...aquí en V-Life... ...suman de verdad... ...un puñado de finales este año... ...un puñado de títulos... ...Momo tres finales seguidas... ...esta última no la... ...no la ha podido ganar... ...José Carlos ha jugado dos... ...en las últimas tres semanas... ...se os ha escopado por poquito... ...aquí hoy el título ¿no? ...sí bueno, hemos estado... ...la verdad que no ha sido nuestro mejor torneo... ...pero bueno, hemos estado cerquita... ...los contrarian jugado muy bien... ...y también se lo merecían... ...así que enhorabuena por ellos. ¿Habéis tenido algunos momentos en la final... ...en los que sí habéis conseguido... ...imponer esa velocidad de bola que tenéis... ...pero mucho oficio delante ¿no? Es que con la mano que tienen... ...esto todo vaya... ...era imposible... ...montear nuestro ritmo... ...y al final nos metieron ellos... ...ellos en el suyo... ...y se han llevado yo el partido. ¿José Carlos satisfecho un poco... ...por la final o qué? No, porque no hemos desarrollado... ...un juego bueno... ...yo creo que... ...peor que en otras semanas... ...así que no estamos muy contentos... ...pero bueno, ha seguido entrenando. Tener enfrente a Guti... ...que es un entrenador tuyo... ...durante muchísimo tiempo... ...¿qué te supone? ¿Qué sensaciones te generan en el partido? Al principio un poco nerviosísimo... ...porque me conoce perfectamente... ...y no puedo hacer los golpes... ...que hago habitualmente... ...pero bueno... ...después... ...una motivación más para... ...puedo encontrar en el cruzado... ...y poder echar un partido chulo. José Carlos, ¿qué te ha pasado a ti... ...durante el partido? Hemos visto que te has caído al suelo... Al saltar... ...se me ha hecho la magos de subirme el cuádrice... ...y me ha asustado con lo que vele eso... ...pero se me ha pasado rápido... ...he tenido solo un susto, ¿no? Sí. Hola, muy buenas... ...mi nombre es Fede Posadas... ...soy un ex jugador profesional... ...y actualmente estoy implicado... ...en todo lo que es el desarrollo... ...y la enseñanza del pádel, ¿no? En el programa de hoy vamos a colaborar... ...la idea es... ...que llegar a un público amateur... ...¿no? Si bien pueden ser consejos... ...que sirvan para jugadores profesionales... ...es dirigido a jugadores de iniciación... ...y sobre todo para... ...solucionar algunas dudas... ...que hay en... ...en los clubes, en las pistas... ...¿no? ...a esos niveles... ...en donde la gente a veces... ...escucha opiniones, rumores de ciertas cosas, ¿no? En el caso de hoy va a ser... ...la distancia que tenemos que colocarnos... ...con respecto a la red... ...cuando nos toca atacar... ...cuando los jugadores... ...ya estamos en posición de red... ...que llegamos a la red... ...eh... ...siempre está el dilema... ...¿qué hago? ¿me pego a la red? ¿eh... ...a qué distancia juego? En realidad la media... ...lo recomendable en la media... ...es jugar a dos metros de la red... ...¿no? ...dos metros... ...lo que pasa... ...es que hay situaciones fortuitas de partido... ...donde el jugador puede... ...pegarse a la red... ...¿no? ...para... ...ya sea para... ...acelerar la velocidad del juego... ...quitarle velocidad al rival de preparación... ...o para rematar una jugada... ...¿qué pasa? ...esto conlleva a que muchas veces... ...al estar muy pegado a la red... ...supónganse a un paso de la red... ...o un metro de la red... ...eh... ...la desventaja que tendríamos allí... ...es que... ...los globos del rival... ...nos pasarían muy fácilmente... ...nos llevarían a una situación defensiva muy rápido... ...yo tendría que hacer un desgaste... ...muy, muy, muy... ...muy notorio físicamente a lo largo del partido... ...o pegar a lo mejor un remate o una bandeja... ...en una situación forzosa... ...que también sería perjudicial... ...eh... ...o bien hacer boleas... ...en las cuales solamente puedo bloquear la pelota... ...eh... ...hay que tomar... ...una distancia con respecto a la red... ...un poquito... ...basándose en esos dos metros... ...eh... ...de iniciación... ...un poco relativo... ...en función de... ...mi capacidad de reacción... ...visual... ...muscular... ...de reflejos... ...y también tener un poquito en cuenta... ...mis rivales... ...¿qué quiero decir? ...muchas veces el rival... ...es de jugar muchos globos... ...o jugar... ...muy rápido... ...bolas... ...muy bajas... ...entonces... ...plantear un sistema... ...de red... ...en el cual esté... ...en cuenta... ...tanto mis condiciones naturales... ...de reflejos... ...eh... ...como... ...lo que me plantea el rival... ...no... ...en este caso... ...eh... ...la posición del rival... ...y el tipo de pelotas que juega... ...no... ...otra cosita a tener muy en cuenta... ...es que... ...las posiciones... ...cuando estamos en la red... ...nunca es fija... ...nunca es una posición fija... ...tanto... ...a nivel... ...horizontal en el campo... ...sino que es una... ...una... ...una posición móvil... ...no... ...que pivotea... ...en función de dónde está la pelota... ...en ese momento en el campo... ...tendría que formarse un trabajo en equipo... ...en red... ...a nivel... ...horizontal... ...entre ambos compañeros... ...y a su vez también... ...cambia a nivel longitudinal... ...no... ...jugar a veces un poco más adelante... ...más atrás... ...para que mi rival... ...no siempre sepa... ...lo que... ...lo que voy a hacer yo exactamente... ...en la red, ¿no?... El cuadro femenino absoluto... ...cuenta con menos parejas... ...pero depara también... ...un espectáculo formidable... ...solo una de las cuatro jugadoras... ...que disputaron la final... ...de Fantasy Padel... ...repite en esta Devil Life... ...es Candela Escobar... ...que forma junto a Bea Ramírez... ...para alcanzar la gran final... ...en ella se miden ambas... ...a las Marbellíes... ...a Navarro y Lorena Lizarza... ...una dupla que combina... ...experiencia y juventud... ...pero que no logra... ...frenar a sus adversarias... ...Vea y Candela... ...con un 6-3 y 6-2... ...se hacen con el triunfo final... ...música... 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 ...terminada ya la final femenina... ...en esta última... ...gran prueba del año... ...federado en Málaga... ...hablamos con las campeonas... ...con Candela... ...y con Bea... ...acaban de coronar su juego... ...en este último cuadro femenino del año... ...con una victoria... ...lo primero felicidades... ...pues la verdad que muy bien... ...ha estado el partido... ...bien compensado... ...estamos... ...y el primero ha sido un poquito más fácil... ...el segundo... ...nos hemos salido un poco de partido... ...pero bueno... ...al final hemos intentado cerrar... ...y hemos conseguido... ...Vea y las sensaciones... ...qué tal en estas dos... ...dos pruebas... ...bueno contando con el campeonato Andalucía 3... ...qué tal... ...bueno no me he visto... ...en mis mejores momentos físicamente... ...todavía estamos en proceso de recuperación... ...pero bastante bien... ...ha sido un partido además... ...un torneo muy duro... ...ya tuvimos una semifinal... ...a tres ser... ...muy disputada... ...hoy igual... ...contra Lorena y Ana... ...Lorena es una jugadora muy experimentada... ...Ana nunca la conocía... ...pero viene pisando fuerte... ...y bueno... ...esperamos empezar el año igual... ...que lo hemos acabado". La derrota no empaña... ...una magnífica temporada... ...de Lorena Lizarza... ...una de las jugadoras malagueñas... ...más laureadas de este año... ...su jovencísima compañera... ...Anna Barro... ...celebra la experiencia... ...de haber podido compartir pista con ella... ...no ha podido ser... ...han estado ahí a punto... ...pero bueno... ...terminan el año de forma... ...de forma excelente... ...la verdad... ...bueno... ...ha faltado un poquito ahí ¿no?... ...un poquito... ...la verdad es que se ha notado quizá... ...la falta de experiencia... ...y la compenetración en la pareja... ...que es nuestro primer torneo... ...pero muchísimas gracias a Ana... ...por jugar conmigo... ...y gracias también a Santi... ...que es el dueño de las falas... ...que nos patrocina a las dos... ...y que ha sido el artífice de... ...de esta parejita. Ana, jugar con... ...con una jugadora como Lorena... ...que debe ser de las jugadoras malagueñas... ...que más ha ganado este año... ...jugar en pista con su experiencia... ...¿cómo es?... ...es genial porque te da mucha confianza... ...y me ha animado un montón... ...le doy muchas gracias... ...gracias... ...¿cómo te has encontrado?... ...además en ese último set además... ...se de lo cruzado permanente con Candela... ...a ver quién de las dos aguantaba más... ...¿cómo ha sido?... ...bueno ha sido durillo... ...pero ha estado bien... ...no ha aguantado porque... ...experiencia también que no tengo... ...pero la verdad que bien". Las tres pruebas que clausuran... ...este circuito provincial de la FAP... ...lucen en un escenario... ...como el que aporta... ...B-Life Center Wellness... ...este recinto, sede de la prueba de Málaga... ...del World Padel Tour... ...apuesta claramente por el pádel... ...aunque su oferta va más allá... ...a sus once pistas de pádel... ...lo que le convierten en uno de los clubes... ...de mayor capacidad de toda Málaga... ...se le une un gran área fitness... ...equipado con tecnología actual... ...música... ...aquí estamos en... ...V-Life Wellness Center... ...este centro deportivo... ...ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía... ...en Málaga... ...hablamos con Nacho Calfat... ...el gerente de este recinto... ...con quien vamos a ver un poco... ...las distintas... ...los servicios que tiene... ...la oferta deportiva que... ...que plantea... ...y un poco toda la agitación que hay... ...en torno al pádel también en este centro... ...gracias por atendernos... ...ya vemos que el pádel aquí nunca para ¿no?... ...no para... ...actualmente tenemos un torneo... ...han venido unas 300 personas... ...entre sábado y domingo... ...conseguir que... ...que la prueba de Málaga... ...de World Padel Tour... ...el Cervezas Victoria... ...haya llegado aquí a... ...a V-Life... ...es todo un éxito ¿no?... ...en tan poco tiempo ¿no?... ...lo conseguimos en menos de un año... ...fue difícil... ...fue muy duro... ...tuvimos que hacer muchas cosas... ...pero al final lo conseguimos... ...y pensamos que para el año que viene... ...queremos volver a repetir... ...porque fue un éxito... ...vinieron los mejores jugadores del mundo... ...y... ...nos encantaría que volviesen... ...a formar parte de la familia de V-Life... ...¿qué encuentra aquí... ...un aficionado al deporte?... ...pues esto es más que un gimnasio... ...es un centro de ocio... ...orientado al deporte... ...contamos no sólo con... ...sala de musculación... ...sala de fitness... ...tenemos más de 200 horas... ...de actividades dirigidas... ...también contamos con una piscina... ...climatizada de 25 metros... ...contamos con piscina exterior... ...espa... ...este aquí tenemos... ...de la mejor maquinaria actualmente... ...que hay en el fitness y gimnasio... ...y también contamos con los... ...con el personal más cualificado... ...eh... ...uno de nuestros instructores... ...es campeón de España... ...de Cultura Imos Natural... ...y... ...se presentó hace poco al mundial... ...y quedó tercero... ...eh... ...nosotros siempre invitamos... ...a los nuevos usuarios... ...a que pasen... ...y prueben nuestras instalaciones... ...de forma totalmente gratuita... ...la mayoría que las prueban... ...pues repiten y ya se sacan... ...una serie de abonos que tenemos... ...los obtenemos desde abonos mensuales... ...hasta abonos anuales. Vamos a hablar sobre... ...cómo rendir más en el pádel... ...para ello tenemos que guiarnos... ...por tres pilares básicos... ...alimentación... ...entrenamiento... ...y descanso... ...alimentación... ...según nos alimentemos... ...nuestro cuerpo rendirá más... ...o rendirá menos... ...entrenamiento... ...no por entrenar más... ...rendiremos más... ...sino entrenando mejor... ...conseguiremos un mayor rendimiento... ...y por último... ...descanso... ...importantísimo... ...dormir entre 7 u 8 horas... ...ya que nuestro cuerpo... ...durante el sueño... ...realiza todas las funciones de reparación... ...tanto a nivel... ...motor... ...como de coordinación... ...ya sabéis... ...nuestro rendimiento depende de vosotros... ...y... ...según como cuidemos a nuestro cuerpo... ...el rendirá más... ...o rendirá menos... ...un saludo... ...y nos vemos en la próxima... ...vamos Padre". La tercera y última prueba... ...del circuito de veteranos... ...apenas se reparte entre dos categorías... ...en más 40... ...son Javi Zafra y Marcos Arnais... ...quienes dominan la liguilla... ...y firman un pleno de victorias... ...que les encumbra en la categoría. Bueno, lo primero la final... ...¿qué tal la final?... ...la final ha estado bien... ...nos hemos complicado al principio... ...un poco hemos salido con... ...un poco raro... ...hemos salido... ...pero luego ya sí... ...lo hemos... ...lo hemos... ...lo hemos llevado bien... ...el cuadro un poco corto... ...porque se ha apuntado... ...a esta altura de la temporada... ...ya la gente no se apunta... ...a las pruebas... ...porque ya estamos casi terminando el año... ...Marcos... ...además de jugar en el circuito... ...entrenador... ...responsable de la marca Steel Custom... ...estás con menores... ...cocheas a jugadores profesionales... ...bueno, para el año que viene... ...¿qué?... ...bueno, un poquito todo lo que has dicho... ...la prueba... ...digamos, lo más importante para mí... ...es ser el entrenador de Godo... ...el año que viene tenemos un... ...cambio de pareja... ...Godo... ...tiene pareja... ...ante tenía al veterano... ...y ahora tiene al... ...al más joven que es Ramiro Moyano... ...eh... ...nada, es una apuesta muy buena... ...Francisco Javier Martín y Luis Franco... ...logran el segundo puesto... ...y acceden a un puñado de puntos... ...que les vendrán bien... ...de cara a la temporada 2015... ...Martín, ¿qué tal?... ...pues la verdad que bastante bien... ...veníamos... ...aquí a este torneo... ...para coger puntos... ...para... ...para el ranking... ...y para... ...para el... ...por equipo del año que viene... ...que jugamos en primera... ...señor ha sido bastante bueno... ...sobre todo con el equipo de veteranos... ...de la capillanía... ...estuvimos en Mallorca... ...con el equipo... ...y tal y... ...y ahora... ...también llevamos tiempo... ...últimamente... ...que por trabajo... ...nos cuadras... ...no podemos estar jugando juntos... ...entrenar y eso... ...y también se nota... ...pero bueno... ...ellos tienen... ...cualidad... ...cualidad veterana". En la liguilla que resuelve... ...la categoría más 45 de veteranos... ...los reyes son... ...Carlos Gracia e Ignacio Ramos... ...que se imponen en todos sus duelos... ...para hacerse con el título final... ...que se ha dejado el frente... ...que dura... ...muy dura... ...ha sido en el TSS... ...en el TSS... ...en el TSS... ...en el TSS... ...final y muy bien... ...Ignacio... ...que no quería hablar... ...pero le voy a preguntar... ...el año... ...cómo ha sido el año... ...en cuanto a veterano... ...en cuanto a veterano... ...yo es que no he participado... ...la mayoría de las pruebas... ...esta es la segunda... ...y las dos que he jugado... ...la he ganado... ...pero bueno... ...el año que viene... ...no lo sé todavía... ...es que no hay gente de mi edad... ...para jugar conmigo... ...es cierto... ...es cierto... ...un total de 41 parejas... ...se miden en la última prueba... ...del Circuito Provincial... ...de Menores de la FAP en Málaga... ...son cuatro categorías de juego... ...que sin embargo... ...permiten disfrutar... ...de la gran cantera... ...que tiene el pádel malagueño... ...basta mirar la final... ...de Benjamín Masculino... ...un duelo de promesas... ...en el que el espectáculo... ...va más allá del marcador... ...Marcos González... ...y Jaime Jiménez... ...se imponen a los batalladores... ...Jairo Guerrero... ...y David Ramírez... ...en Alevín... ...los campeones son... ...Francisco Guerrero... ...y José Mena... ...que vencen en la final... ...a Juan Carlos García de Sola... ...y Felipe Álvarez... ...y en infantil... ...Jairo Bautista... ...y Arturo Coello... ...dominan el cuadro... ...por delante de Sean Nif... ...y Javi Ruiz... ...hay una categoría femenina... ...la de infantil... ...que corona... ...a Laura Ruiz... ...y María Pastor... ...tras una liguilla... ...en la que... ...Palma Osorio... ...y Carmen Navarro... ...logran la segunda plaza... ...detrás de estos títulos... ...hay un fin de semana... ...de competición... ...dos días de esfuerzo... ...e ilusión... ...que reúnen... ...a distintas generaciones... ...de las mismas familias... ...en torno al pádel... ...y no sólo fuera de las pistas... Antonio... ...¿qué tal... ...con los dos hijos aquí compitiendo?... ...muy bien... ...como siempre... ...acompañándolos... ...a todos los torneos de la FAP... ...se sufre mucho... ...eh... ...se sufre mucho... ...por partida doble... ...sabiendo que tienen que jugar en pistas... ...que tienes que estar ahí con ellos... ...pero además tú compitiendo al lado de ellos... ...bueno yo sufro más cuando los veo... ...a ellos... ...cuando yo juego no... ...no sufro la verdad... ...a nivel... ...a nivel tú y a nivel individual... ...¿qué tal es la competición?... ...bien... ...bueno llevo toda la semana malo... ...en que ganamos ayer... ...y hoy he perdido en semi... ...no está mal... ...Iago... ...tú llegando a la final ¿no?... ...de consolación... ...¿cómo has ido?... ...bien... ...¿sí?... ...pero... ...era más fuerte... ...era más fuerte... ...bueno pero a ti se te ve también... ...un nivel ahí que... ...con tu padre las clases ¿no?... ...sí... ...¿qué es lo que más te gusta de esas clases... ...con tu padre?... ...pues que me lo paso bien y... ...que me gusta mucho las clases con mi padre... ...de esta forma concluyen... ...los tres circuitos de la FAP en Málaga... ...en este 2014... ...el pádel malagueño... ...espera ya al 2015... ... WHOA! ... ... ... ... Hola... ...soy Agustín Gómez y Lingo... ...tengo 30 años... Soy argentino de la ciudad de La Plata y bueno, yo soy jugador mística, juego con Apocalypse Carbon, mi compañero es Federico Quiles y juego de la posición de revés. Siempre he estado metido ahí entre las mejores parejas y la verdad que siempre es bueno ganar torneos, pero también es bueno mantenerse siempre entre las mejores parejas. Yo creo que el remate en suspensión, yo creo que es mi mejor golpe y es donde más daño hago. Yo creo que se puede seguir mejorando en la volea, he mejorado, hoy se hace mucha diferencia cuando se volea muy bien, muy muy bien, porque hoy le pega ya a todo el mundo. Antes le pegaban unos pocos y hoy le pega a todo el mundo, porque se juega muy rápido, las pistas salen mucho, por la bola sale mucho. Yo creo que hoy el que aprieta mucho con la volea hace mucha diferencia. No, yo soy más introvertido, yo busco resolverlo yo, un trabajo psicológico que haces en la semana con el psicólogo y todo, y haces cosas como para salir de ese pozo, entre comillas, en que te metiste o si hiciste uno, dos, tres fallos no forzados. La verdad que a mí el padel me encanta cómo se juega, hoy se logró jugar a una velocidad increíble que es impresionante. Yo por ahí me siento fuera y digo, después cómo entro a jugar a esa velocidad, ¿no? Después entras y entras en ritmo y estás acostumbrado, pero por fuera se ve muy muy rápido. Yo creo que hoy, y se va cambiando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, cada vez más torneos se hacen encubiertos. Yo creo que es una cosa muy muy buena que ya se está poniendo en práctica. Yo creo que si sigue creciendo como está creciendo y si sigue metiendo gente que realmente se enamora del deporte, esto va a terminar de explotar. Uno siempre, por ahí el sueño es que el padel sea olímpico, por ejemplo, yo creo que es el sueño de más de uno. Nunca me gustó estudiar, intenté, por mi mamá sobre todo, pero tengo claro que los coches son mi pasión, tanto para manejar, conducir o para arreglar. Es algo que me apasiona. Bueno, no soy de leer mucho, pero tengo un libro argentino que me gustó mucho, que se llama Los doce apóstoles, es una historia real que pasó en Argentina, que es fuerte, pero es muy bueno. La verdad que no tengo una película preferida, me gustan mucho las películas cómicas. Hoy la película cómica que está de moda es Ocho apellidos vascos, que la debo haber visto cinco veces. Me gusta mucho, pero no sabría decirte, soy de mirar muchas películas, por eso por ahí no sabría decirte la película preferida. El asado. No te va a gustar, se llama, es un grupo de rock argentino, Mar del Plata. A ver, jugar un partido con mi entrenador, con Miguel Ciorilli, sería un día impresionante. Yo creo que un día muy bueno sería volver a casa con una copa y llegar temprano para poder hacer un asado. Cortar el pasto, regar las plantas, prender el fuego y hacer un asado. Ese yo creo que es el mejor día. Los coches. Cuando puedo, sobre todo mi cuñado es mecánico y cuando puedo, aprovechando que mi mujer va a visitar a su hermana y podemos estar todos juntos, porque al fin y al cabo es la familia que está en España con nosotros, aprovecho y me voy al taller a trabajar con él, con los coches. Te digo la verdad, los momentos más felices de mi vida, creo que de la niñez, desde muy chico, los viví en un camping que íbamos con mi familia, que iban cinco o seis familias nada más, que mi padre es médico y era el médico de la piscina en ese momento. Y yo creo que los mejores momentos de mi vida los pasé adentro. Fueron, es más, hoy el camping sigue en pie, está un poco mal, está un tanto abandonado, pero me encantaría, me encantaría y daría cualquier cosa por volver a esa época. Pero cualquier cosa daría. Sería lo mejor del mundo. Mando un saludo a todos los espectadores de Vamos Paddle. Bueno, un saludo y que disfrutéis del padel. Muchas gracias. Gracias.